Buenas gente bienvenido a un nuevo vídeo muy importante para mí para mi canal y que mucha gente me lo pedíais el host tour donde vivimos Zekiu, Zorman y yo. Bueno Zorman se fue hace poquito pero un besito coño te echo de menos Zorman si ves esto te amo, I love you. Como comentaba esta casa que estamos aquí ahora mismo es la Z house de Meklub Esport. Vivimos aquí creamos contenido aquí y quiero que lo sigáis en todas sus redes sociales vale os dejo aquí el twitter el instagram y el youtube seguidlo por ahí que estamos haciendo contenido cada semanita. Bueno gente espero que os guste mucho este vídeo y ya vamos con el host tour que empiece el show. Bueno gente y entrando por la puerta de los coches por la cancela vale tenemos aquí la piscinita donde hemos echado tanto tiempo y siempre nos bañamos desnudos como dios nos trajo el mundo y también tenemos aquí el sitio de la barbacoa el de Zekiu hace una barbacoa de puta madre claramente no me ha pagado. Bueno tenemos por aquí también un bañito vale un baño con ducha bueno y hasta aquí sería la zona de piscina vale piscina barra barbacoa tenemos aquí también más jardín por la casa que todo esto lo rodea y la casa se puede acceder de tres formas diferentes nosotros vamos a acceder desde una que sería desde la puerta principal porque es la más tocha pero no tiene ningún sentido ahora os explico la puerta principal vale está dado joder tío que mal hablo que estoy dormido tío ok pues vamos a la puerta principal y os voy a explicar porque no tiene ningún tipo de sentido pero mirar esto primeramente y es todo el jardín que tenemos por delante de la casa no tiene ningún puto sentido y bueno la puerta principal como veis aquí da para el acceso a la casa ya ya tiene que estar dentro para acceder por aquí y aún así esto es una puerta de exterior no sé por qué coño está aquí bueno entrar a ver por aquí está la zona principal pero bueno tenéis sofá mesita televisión aquí esto da acceso para la piscina y la verdad que es un sitio que estamos de puta madre siempre por aquí estamos de que yo y yo relajadito en el sofá y yo por tal cual siempre me tiene explotado y yo preparo un tinto verano la verdad que es un borrazo tengo que decirlo aquí pero bueno no pasa nada a la izquierda que lo muestra tenéis la zona de ocio por así decirlo donde aquí nadie me ha ganado todo lo que leáis por ahí por twitter y demás si me ha ganado zorman y demás fuck you zorman tú a mí no me ganas perra accediendo por esta entrada de la zona de ping pong tenemos por aquí una diana esto sí que no hemos jugado nunca en la vida mira esto no hemos jugado en la vida y a la izquierda tenemos aquí el primer baño vale bueno no tiene mucho detalle la verdad un bañito que la casa haya gustito y punto vale por aquí tenemos una zona vacía que aquí había una mesa pero bueno esa me la he cogido yo para mis cositas vale y de aquí accedemos a la cocina como podéis ver la cocina no tiene ningún puto sentido aquí hice por ejemplo el manchef y quedó de putísima madre comparado con la casa que tenía en calma tenemos por aquí una islita de mármol de italia tenemos también por aquí fregaderos y demás eh bueno para cocinar sobre todo hay aquí mucho mucho armario hay demasiados armarios por ejemplo tenemos este full rollo americano total bueno esto es la zona de adeptio esto es alcohol por favor grixie trápame esto es una locura lo que debe este hombre y bueno y aquí tenemos esto es lo más grande que he visto vale un cuarto bueno una puerta bastante extraña y yo diría no es de la limpieza no porque la limpieza está aquí fuera si queréis verlo poned los comentarios de youtube a pija y luego lo enseño el día que suena el run tour y bueno también por aquí por esta zona tenemos el calendario no aquí todo lo que se apunta por ejemplo aquí veis que pone lunes martes miércoles jueves y viernes pues bueno cuando se graba algo hay silencio en la casa y por lo que veis aquí mira de que lo utiliza para hacer sus cosas tenemos miércoles sexo de que un jueves sexo de que a mí me parece esto mochornoso no que yo tenga que aguantar esto viviendo aquí con él ya sabéis cómo es de que es un guarro que te voy a contar a la derecha tenemos un pasillo estrecho que da para el cuarto de la limpieza para tener pieza sin más la lavadora y esto pues mira lavadora secadora productos de la limpieza que esto nunca lo utilizado de que yo por ejemplo si una plancha y bueno allá a la derecha está el cuarto de miguel ángel que es el mejor de la casa de zeta house y bueno este es el cuarto de miguel ángel que es una locura porque no tiene ningún tipo de sentido no es una ducha no es una bañera sino es una sauna turca esto es el primer día que llegamos aquí yo no lo había visto mi vida y la verdad que lo utilizamos y cagate tú el calor que mete dentro aquí un sitio para cagar si este sería el baño y el dormitorio que habría y como ya he dicho había tres formas de acceder a la casa uno es la puerta principal pero otro es una puerta que hay aquí queda para la zona del garage no tiene ningún tipo de sentido bueno esta es la cochera la cochera de anuel doble a un coche humilde y bueno por aquí la cochera tenemos un cuarto de baño que no tiene ningún sentido porque no lo hemos utilizado nunca en la vida y bueno y aparte un nido le hemos llamado juan y francisca y bueno por aquí tenemos el primer baño puede ser que sea la primera vez en mi vida que me meto aquí que yo para qué voy a cagar aquí si llego con el coche antes de cagar aquí cago en mi cuarto que está al lado o cago en otro baño aquí no la verdad pero bueno no sé ni que hay aquí que habrá y bueno esto sería la parte de la cochera y ahora vamos a hacer un reto le ha preguntado a miguel miguel crees que le doy a la farola si le das si le doy me saco la fina bueno crees si tú puedes hacer como que si le dao a lo mejor estoy pidiendo mucho pero pegaría ok y para terminar con la planta baja vale que comienza la cochera el cuarto de baño el salón la mesa de ping pong etcétera vamos a ir a la zona de las cámaras donde viene aquí el equipo los staff y se reúnen y ahora de su posible que sería un cuarto así que tenido con la mesita unos trípodes y de aquí pasamos a la planta de arriba vale que se puede acceder de dos formas pero tres este es el cuarto de de youth y aquí pegadito está el cuarto donde se graban los podcast de zeta que aquí tenéis su canal de twitch que ahí estamos todos los lunes entrevistando a alguien bueno esto ya mucho lo conoceréis pero no mucho conoceréis el plano de aquí que aquí es donde se pone miguel al retransmitir por si hay un fallo de audio o cualquier cosa para cambiar cámara y demás y aquí habría las dos cámaras sólo dos cuartos tienen terraza vale y están conectados una sería ésta está tapado y el otro sería mi cuarto que ya lo veréis en el siguiente vídeo y por qué digo en el siguiente vídeo bueno porque detrás de esta puerta está mi cuarto que eso es un vídeo aparte que voy a subir que se llama room tour así que lo subiré el sábado siguiente que se suba este y por aquí tenemos otro cuarto de baño que hay cincuenta mil cosas yo no lo sabía y no lo puedo enseñar pero es un cuarto de baño pequeñito aquí tenemos la garrafa de agua de acuaservis y por qué digo que había tres formas de acceder a la planta arriba porque una de las carreras y otra es esta puerta es go aquí cuando llega un paquete o llegan comida a domicilio lo que sea siempre nos lo traen a esa puerta entonces tenemos fácil acceso y no tenemos que bajar tú sabes no perdemos mucho tiempo bueno y como habéis escuchado bien esta es una de las puertas principales también teníamos allí que era la del garaje y aquí que es la de los repartidores esta zona es para aparcar los coches y la verdad que es bastante amplio aquí entrarían dos coches o tres incluso y esta sería una de las formas de acceder a la casa también fúmate un porro bueno y estas escaleras simplemente dan para la cochera vale entonces pues lo que decía yo antes de cagar ahí subo a mi cuarto que voy más rápido esta otra forma de acceder y bueno después de la puerta principal que sería la segunda forma de acceder a la planta media tenemos la tercera y como es la tercera bueno pues fúmate cuatro por no si te vienes por aquí bien no y bueno las terceras formas de acceder la casa sería por aquí que sería ir al balcón de mi dormitorio y al cuarto del podcast que se puede subir desde la puerta principal de los repartidores y también desde donde entran los coches y donde está la zona de la piscina aquí a la derecha tendríamos el podcast vale el cuarto de podcast bueno por aquí tendríamos mi balcón que aquí hay un banco que lo habré utilizado cuatro veces en verano pero aquí se puede estar de putísima madre y manate aquí yo sentado cuatro culo por aquí tenemos como unas pequeñas vistas un pequeño mirador y tú dirás a dónde no bueno a la nada al vecino de enfrente a puro jardín pero la verdad que está de putísima madre tío yo sé que por las noches sobre todo está por aquí así de chis y me relajado porque aguantaron la verdad que se hace un poco difícil y bueno y este aquí sería mi cuarto bueno hay ropa tendida por favor no me miréis mi calzoncillo vale lo siento soy tímido y bueno por aquí tenemos unas pequeñas vistas a lo que viene siendo la cochera la cocina y demás tiene vecino vecino cabrón te imaginas que me responde me muero y una vez recorrida la segunda planta de la casa vamos para la tercera para arriba que tenemos por aquí muchas personas que verán este vídeo le darán tristeza por aquí tenemos el cuarto de forma ya que me siento extraño no sólo por el eco sino porque todo esto hay una tele en un sofá y ya no hay nada tío me empate todavía la verdad te echo de menos forma este sería el set de forma y a la izquierda tenemos por aquí un cuarto de baño que yo creo que aquí habrá cagado cientos de veces forma es que lo veo y me lo imagino tío que es tan feliz con él y por aquí tenemos el cuarto donde dormía forma dos cuartos separados uno habitación para dormir otro setup y por aquí un armario la verdad que bastante bien no vivía mal forma y aquí justo pegado a su cuarto de baño otro cuarto de baño más con una lucha humilde con un lavabo humilde y una tata humilde como es esta casa humilde y por aquí otro cuarto bueno otro dormitorio más que está pegado al de forma que casi las mismas dimensiones otro armario humilde con ropita de zeta let's go pronto ropita de zeta y aquí al fondo otro cuarto más y es de las mismas dimensiones que el setup de forma la verdad que está bastante bien aquí es donde se quedan a dormir los invitados por ejemplo blog que ven hace poco menac que son dos miembros de zeta y sports el mejor club del mundo y bueno por aquí que este ya es ultra loco tenemos trastero como se diría esto la típica escalera que sale de aquí rollo americana y que te encuentras a tres niñas muertas y dos muñecas poseídas pues eso ayer y bueno por último quiero enseñar antes de finalizar este vídeo un cuarto que bueno no tiene mucho valor pero creo que de que no sabe de su existencia y es el cuarto del jardinero bueno aquí plano épico no puede llegar a ver cosa para cortar el césped para regar la piscina bueno hasta cursillo para matar a la gente tú sabes bebé y bueno gente hasta aquí el host tour el room tour lo subiré el siguiente sábado que creo que os va a flipar y no lo esperáis para nada es el mejor cuarto de toda la casa vais a fliparlo y espero que haya gustado muchísimo la verdad ya sabéis seguir a zeta que por eso estamos aquí desde que llevo viviendo aquí en madrid es un sueño vivir en esta casa es un lujo que yo no sé si esto lo voy a tener en el futuro pero bueno para eso estamos trabajando y demás para comprarme una casita potente estilo esta porque la verdad que un coche caro nunca me veréis pero una casa cara y ya sabéis gente dale like al vídeo suscríbete y os dejo un plano epicardo de la casa entera nos vemos el siguiente vídeo chao y